Música Sabes que me has dicho no, muchas veces Tal vez tu temor te hacía vacilar Mas yo soy de los que se toman su tiempo Y esta noche, y esta noche, y te amaré Cuando te encuentras triste y cansada Lo menos que quiere uno es comenzar Un romance que no tendrás mañana Y esta noche, y esta noche, y te amaré En la oscuridad y en la penura Quiero escaparme de la realidad Deja que mis brazos sean tus alas Y como magia, volar Ahora que estoy seguro de lo que hago Sé que voy a hacerte mucho, muy feliz Simplemente yo he venido a decirte Que en esta noche, y, 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 y Que en esta noche, y, 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 y Te amaré Que en esta noche, y, 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 y Que en esta noche, y, 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 y Te amaré Que en esta noche, y, 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 y Te amaré Gracias.